¿Qué tal queridos amigos? Es un placer estar aquí. Este video tiene como objetivo brindarles una pequeña guía de cómo poder disfrutar del contenido de esta página y aprovecharlo al máximo. Mi intención es dejarles algunos conceptos que me gustaría que ustedes pudieran ver cuando les parezca oportuno, que son conceptos básicos, fundamentales para interpretar la información que está disponible en esta página, más allá de lo que cada uno busque personalmente, ya sea el autoconocimiento a través de psicointegración y psicohabitación, también curiosidades como las pirámides o misterios revelados, personajes trascendentes. O sea, la información es muy vasta realmente y es más que interesante. Pero yo les sugiero lo siguiente. Les sugiero que en conceptos básicos se vayan a esa carpeta y busquen lo siguiente. Como primer ítem importante sería el principio del dato estable. Entender qué significa el principio del dato estable es fundamental para poder interpretar correctamente el contenido de la página, sea el tema de su elección, el que sea. Como segundo, ¿qué es la mediunidad? Porque más del 90% de la información que está aquí dentro fue captada, fue transmitida a través de la mediunidad. Entonces es importante poder comprender qué significa la mediunidad y cuáles son su alcance. tercero, el decodificador. Entender qué significa el decodificador y cuál es su función. Cuarto ítem sería la estructura del espíritu. Aquí se detalla que es un paradigma también que fue develado hace ya un tiempo, que tiene que ver con la estructura del espíritu. ¿Cómo sería esto? ¿Qué somos nosotros como personas? ¿Y qué relación tenemos con ese espíritu? ¿Sí? Bueno, acá está detallado también. Esto es importante. Es trascendental de alguna forma. Como quinto sería, ítem, los planos de vibración. Aquí se va a desarrollar brevemente, todos los planos de vibración. También hay un dibujo muy interesante de nuestro gran amigo y colaborador, David. ¿Sí? Él formuló un esquema donde están los planos de vibración, o sea, y todos los planos suprafísicos, en definitiva, cómo se puede interpretar de algún otro lado. Hasta aquí sería lo básico básico, para entender cualquier parte. Pero lo que tengan intención de ir un poco más hacia el desarrollo personal, el autoconocimiento, esta técnica tan hermosa que me parece que es psicointegración, les recomiendo entonces que le sumen a esos cinco ítems otros cinco más, que sería la mente reactiva y analítica, ahí Raúl le escribe justamente estos dos conceptos importantísimos para entender y poder avanzar sobre el autoconocimiento. sexto sería una charla sobre el rol del ego, o la charla sobre el ego, así figura dentro de esta publicación. Y dentro de esa rama sería qué es psicointegración. Se explica qué sería esta técnica de psicointegración que trabaja justamente sobre los roles del ego. Ahí estaría bastante detallado. Luego, por supuesto, hay mucha más información al respecto, pero es como para que se vayan a dar mal de idea. Siguiendo con los frutos de la mente reactiva, hablamos recién de lo que sería el ego, también están los engramas. Entonces, aparece también un ítem que se llama engramas. Ahí para que ustedes puedan ver y estudiar un poco sobre qué significa esto de engramas. Y seguido, como último ítem, el décimo sería qué es psicoopticación, que es una técnica que domina Raúl Caballero y que trabaja justamente sobre los engramas. Bueno, ahí van a encontrar muchísimos ejemplos al respecto, pero principalmente me interesa que ustedes vayan a las definiciones para poder entender un poco todo este mundo suprafísico y de lo que es la mente y demás. Así que bueno, espero que les sea de utilidad. Pronto vamos a traer más información sobre otras partes de lo que es la página, específicamente lo que tiene que ver con la mediunidad, psicointegración y psicoauditación. Les voy a dejar los links en orden debajo de este video para que puedan ir directamente a los links y llegar al lugar que ustedes desean. Un gran abrazo para todos y nos vemos. ¡Gracias!